Ahí está, ahí está. Muy bien, Cristian, tú sabes, ya peces. Así como atacas a Relly Molina, querías retarlo a Borges Chau, a no sé a quiénes más. ¡Fuertes aplausos para Cristian Calizaya! Ahí está, ahí está. ¡Ole, ole, ole, ole! Un tacanaco y con la ternera. Ahí está, un tacanaco y... ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Salud! ¿Quieres entregarte vivo a él? ¡Palma, público! ¡Palma, público! Ya terminé el juego, ya terminé el juego. Eso era... Eso, no, 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 eso, 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 eso. Vamos a sacar tarjeta roja, ya. ¡Ya, solito, solito! A ver, vamos a dejar espacio, por favor. Ya están suqueando. No, eso era para que pierdan miedo, que se muera. ¡Ya, a ver! Ya, más lejos, más lejos. Más lejos, más lejos, ahora sí. ¡Esto es en limpio! Solo, solo, ya. Sin ayuda, sin ayuda. Vamos. Ahí está, sin ayuda, sin ayuda, vamos. Listo, listo, ahora sí. Ya, Cristian. Estuyo, estudio. Listo. ¡Los aplausos! ¡Listo! Que lo traducimos a la fuerza en la entrega. Mírame. ¿Ya ves? Listo, ahora sí, Cristian. ¿Tú ya ves? Así, así. Ay, práctica. Ahí está, muy bien, muy bien. ¿Ya? Unita más, unita más. Unita más. El traje era para bailar, con su nadita de chumbivilcas. También nos lavamos todavía el sonido a secar. Ya, listo. A ver, ahora sí. Acércate, Cristian, con confianza. Los demás, vamos a dar espacio. O sea, el amigo que está conservando, nos vamos a pagar su contrato. Listo. Ya, vamos. Cristian. Ya, listo, listo. Acércate, acércate, acércate. Listo, a ver. Estamos en vivo. Estamos en vivo. Listo, listo. Dale, dale. Una jugadita. Ahí está. Ole, ole. Ahí está. Cristian, tienes miedo. Tú sí que pegas bien, ¿ah? Unito más, unito más. Ya. Es que estende a los ojos. El revancha con el... El revancha, Cristian. ¡Ja, ja, 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 ja. Está allá hasta Canacos y verán. Palmas, palmas. Regalamos. ¡Listo! Ya está ya. Cristian va a sacar su zapato porque eso también es un poco tradición. ¿Qué tal? Pase bien, pase bien. ¡Pase bien!